Y ahora vamos a hablar de cine porque en el día de ayer se estrenó la película Noche Americana con la actuación, por ejemplo, de Florencia Raji como protagonista y para eso recibimos a su director, que él es Alejandro Bazano. Alejandro tuvo una formación acá en nuestro país, así que podemos decir que es uruguayo, si bien es del mundo, pero hace un tiempo que está radicado en España, pero estuvo por acá y se filmó. Tuvimos la suerte de que se haya filmado esta película en plena pandemia, así que eso también es un plus de una dificultad grande que Uruguay, por suerte, se pudo rodar. Así que bienvenido, Alejandro. Gracias por estar acá y por presentarnos esta película, Noche Americana. Así es, Noche Americana. Noche Americana que decía Juanpi que justamente se rodó en una época muy particular en donde el mundo entero se vio paralizado. Sí, a finales del 2020. Se rodó entre noviembre y diciembre del 2020. Para poder ahora ver el estreno que fue en el día de ayer. ¿A ustedes les parece, antes de seguir charlando, ver el tráiler para que compartimos con los televidentes? Lo disfrutamos y luego charlamos. Vamos entonces a ver este tráiler de Noche Americana. ...personas que se alteran al ver a un famoso. ¿Te ves capaz de guardar un secreto? Sí, claro. Pero ahí estaba yo, sintiendo ese mismo impulso. Buenasera. Un impulso que no tenía ni idea que existía en mí. ¿Berber? ¿Berber navete? Whisky americano. Cierto. Americano tuto, sanote. ¿Michel, si vos? ¿Evis? ¿Evis? ¡Michel! Una sola. Una sola. No, no. Sácame este clip, por favor. Perdón. ¿Vas a bajar a comer? ¿Estoy bien? Es increíble estar acá contigo. ¿Vas a tener algo que contarle a tus amigos? ¿Qué, Flaco? ¿Qué estás esperando? Ni se te ocurra pedirle una foto. Chao, Michael. Sentado. Un posible. No le usaré más un Wi-Fi de otro momento. Michelle, te hackearon el celular. Estoy buscando a mi mamá. ¿Sabes qué? Puede complicarse, ¿no? No me digas. ¿Quién va a arreglar todo esto si esos archivos llegan a las redes? Nada de eso tiene que pasar. ¿Sí? ¿Cómo es la cosa? ¿Uno se levanta a la veterana famosa mientras otro le roba la información del celular? Solo te estoy tratando de ayudar. ¿En media hora? Te quiero acá en mi oficina. ¿Todo en orden, linda? Contamos con vos. Ustedes están totalmente locos. ¿Y esos archivos están en mi vida? No. Ay, uno queda fascinado queriendo ver un poquito más. Para eso tenemos que ir al cine a ver la película completa. Sí, sí, sí. ¿Es una comedia negra de suspenso? ¿Está bien así? Sí, está bien. Esa sería un poco la definición. Definirla de alguna manera. Sí, es un género que no es ni una cosa ni otra, pero es un poco las dos. Es un poquito de cada una. Es un poquito de cada una. Sí, la idea desde el principio era tocar distintos géneros con la película. Empieza, comienza en un género más de comedia, de comedia romántica, digamos. Porque los personajes se encuentran en el hotel por una casualidad del destino y empieza una historia entre ellos que poco a poco se empieza a complicar, a complicar. Se empieza a complicar. Claro, al ser noche americana, muchas escenas son grabadas en la noche, ¿no? ¿O se tuvo que hacer que fuese? ¿Cómo fue eso? El 90% sucede de noche, el 90% de la película, y se rodó el 90% de noche. Que no es menor eso. Cuando uno va a elegir un proyecto también, tener eso en cuenta. Y las jornadas, imagino, con un elenco maravilloso. Porque estuvimos viendo a Florencia Rashi, que es como la gran protagonista de esta película. Pero también dentro, volvíamos a Rafael Ferro, por ejemplo, dentro del elenco. Sí, sí, sí. Son los dos actores argentinos más conocidos. Después el que hace el joven, Alan Dykes. Que no tiene un recorrido tan largo porque es muy joven. Pero bueno, él estuvo en varias películas argentinas y en varias series. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar con Alan. Es un gran actor también argentino. Así que seguro sorprende en ese rol para bien. Sí, es un gran actor. También Sofía Lara. Hay un elenco importante. Y el resto de actores son uruguayos. Eso está bueno también, ¿no? Sí, claro. Porque para la industria nacional y para los talentos también uruguayos. Es una linda oportunidad de poder mostrar su trabajo. Sí, el elenco estuvo... Es rioplatense, 100%. Bien. Están Florencia, Rafa y Alan de Argentina. Y después el resto son uruguayos. Son uruguayos. Está Luis Cao que vive en Madrid. Que yo lo conozco de España porque hemos trabajado juntos en una serie. Y después está Sofía Lara. Está Mauricio González. Y bueno, y un montón de actores que aparecen como actores de reparto. Actores secundarios. Después todos los extras que aparecen. Buenísimo. Sí, mucha gente. ¿Cuánta gente trabajó más o menos en esta noche americana? Y entre 60 y 70 personas. Estamos viendo que en épocas, además me gusta rescatar, ¿no? En épocas tan difíciles y particulares como la que en la cual se rodó, darle la oportunidad de trabajo a tanta gente. Claro. Y bueno, y ahora es nuestra oportunidad para devolver todo ese talento para poder disfrutándolo. Y luego, por supuesto, yendo a ver esta película de lo que hablamos siempre, ¿no? Apoyando a toda esta gente que confió en nuestro país y también en estos actores. Bueno, confiamos nosotros en que esto va a ser un resultado maravilloso y que por eso hay que ir a los cines a verla, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, las películas en realidad están hechas para proyectarse en un cine. En esas condiciones, sin que nadie te interrumpa, el móvil apagado. Totalmente. Alejandro, y vos, bueno, como decíamos al arranque, tuviste una formación en nuestro país. También viviste muchos años. Después te erradicaste en España. Y has tenido la oportunidad de trabajar también en muchísimas series, ¿no? Como director. Sí. Bueno, por ejemplo, siempre se resalta cuando uno lee La Casa de Papel, porque fue ese éxito mundial que te tocó también trabajar. Sí, sí. Es, digamos, la más famosa, la más destacada de los trabajos que hice. Igual Inés de Almamía fue transmitida por acá por Canal 5. Correcto. Que también fue una de las que te tuvo como director de época. Además, porque has pasado por diferentes géneros también. Sí, sí. Sí, por eso es una cosa que a mí me gusta mucho. Claro, se nota. Que me lo ha permitido, además, el tema de las series, el mundo de las series. Porque te toca hacer la serie que te toca. Claro, y variando. Y entonces... Y ahí podés ir modificando y jugando. Sí, y aprovechá. Yo qué sé, he tenido que hacer series... Me acuerdo, mi primer serie importante en España fue una serie de médicos. Entonces, ahí aprendí un montón. De ese lenguaje, de ese mundo. Sí, el mundo porque, claro, es ficción, pero tenés que hacerlo creíble. Sí, para que sea cuanto más verdadero. Entonces, había una doctora que estaba siempre con nosotros en rodaje y entrenaba un poco a los actores y le decía, no, esto se hace así, cómo se pone el estetocopio. Claro, son esos detalles que de repente a uno, como espectador, le dan la credibilidad de lo que está viendo, pero desconoce que hay todo un staff, un equipo pendiente de cada uno de estos detalles. Bueno, como nos contabas esto de la doctora en el rodaje, que uno escapa a uno del conocimiento. Sí, para todo. Igual que cuando tenés que hacer una serie policial, los actores van y hacen una preparación con grupos de policía. Profesionales del área, claro. Les enseñan a disparar, agarrar el arma, cargar, cómo se lleva, cómo se dispara. Claro. En Inés del alma mía se fueron todos los actores porque gran parte de la película se la pasan a caballo. Y ahí... Y ellos tuvieron que prepararse, aprender a... Sí, hace equitación, todo. Y me acuerdo que en una secuencia del capítulo 1, que es la protagonista Elena Rivera, se tenía que subir al caballo de otro protagonista, que era un actor también, y subirse por detrás, venía corriendo. Ay, súper complicado, para uno que no conoce, ¿no? Sí, bueno, lo estuvimos ensayando. Ellos tienen un coach de escenas de acción y también de equitación. Y estuvimos ensayando y lo hacía bastante bien, pero por las dudas, para que no le fuera a pasar nada, cuando vamos a rodar, había una doble especialista. Y vestida igual que ella, bueno, damos la acción, lo hizo dos o tres veces y no le salía bien. ¿A quién? A la especialista. ¿A la doble? Sí, sí. Ah, no te puedo creer. Y entonces yo dije... Pero luego. La había visto. ¿Qué le salía? Le salía bárbaro. Y entonces, y lo hizo a la primera, pegó un salto, lo subió por atrás. Parecía ella, la especialista, ¿no? Sí, sí, la especialista después estaba un poco. Igual. No le debe haber gustado mucho. No, 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 no. Pero bueno, son cosas... Empezaba a dar explicaciones, no, lo que pasa, que no sé qué. Ay, qué momento. También, bueno, capaz que para ella también era diferente cuando estás en un estudio. Claro, y la adrenalina. Nosotros estamos tratando de justificarla, pobre, para que no quede de una madre. Alejandro, pero Noche Americana es tu primer largometraje. Es mi primer largometraje. Tremendo también. Y qué lindo que lo hayas podido grabar acá en nuestro país. Sí, sí, yo fui a estudiar cine, en realidad mi formación profesional fue en la escuela de San Antonio de los Baños, en Cuba, a finales de los 80, me gradué en el año 90 y volví, yo antes estaba estudiando arquitectura. Ah, vos estudiaste arquitectura acá y luego te fuiste, claro, también. Es a Cuba, de Montevideo. Me fui a estudiar cine a Cuba, volví y empecé a trabajar acá y, bueno, digamos que mi carrera profesional comenzó en Uruguay. Sobre todo hacíamos mucha publicidad. Mucha publicidad, claro. Pero, bueno, también hice algunos cortos, un documental, bueno, una película que se llamó Subterráneos, que en realidad era un medio metraje porque duraba 50 minutos. Por eso es que este es mi primer largue. Claro, claro. Qué desafío, además, ¿no? Después de, como decía Juan, de tu extensa carrera, porque estamos hablando de todas las cosas maravillosas que has realizado, poder venir a hacer tu primer largometraje y, bueno, y que sea aquí en Uruguay con este estreno, tiene ese plus. Sí, yo no estaba dentro de mis planes. No es una película esta que yo viniera preparando desde hace mucho tiempo. Estaba trabajando en España. Bueno, justo estábamos saliendo de un impas porque al principio, cuando arrancamos en marzo con la pandemia, se paró todo. Fue de golpe y después de a poquito... Sí, además España sufrió aún más. Estaba lo de la mascarilla obligatoria en la calle, o sea, era realmente distinto a lo que nos pasó acá. Sí, sí, sí. No, lo de España fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Era una cantidad de enfermos por día, de muertes. De que no se daban abasto los hospitales. Sistema de salud también, ¿no? Estaba todo el mundo muy asustado, muy nervioso. Además, tampoco se sabía. No había demasiada información. Claro, no. Entonces, todo era mucho peligro, mucho miedo. Pero así todo empezamos a robar una serie que se llama Los hombres de Paco. que empezamos en agosto, que es una serie de comedia policial. Y más o menos por esa fecha, yo arrancando esa serie, me llaman de acá de Montevideo, me llama Pepe Lamboglia, el productor, para invitarme a hacer esta película, para proponerme a hacer esta película. Y bueno, para mí fue notición. Yo de entrada le dije, mirá, no sé ni de qué va la película, pero sí. Pero sí, eso sí. A Uruguay, volver a rodar 20 años después, acá fue un sueño. Bueno, y ahora vuelvo y reitero y digo, ahora es la posibilidad nuestra de devolver todo esto a todos estos artistas, a todo este talento, yendo al cine, viendo y apoyando a Noche Americana, que yo ya vimos él. Sí, da muchas ganas de poder disfrutar. Muchísimas ganas de ver qué sucede, qué es lo que pasa con estos personajes. La película creo que está muy bien, es lógico que yo lo diga, pero está muy bien la película. La película además tiene mucho ritmo, no paran de suceder cosas, es entretenida, es divertida, y al mismo tiempo es emocionante, porque como tiene ese condimento de suspenso, y están muy bien los actores. Florencia está brutal, hace un papel muy, muy bueno, y bueno, ella es una gran actriz, pero era un desafío, porque tenía que manejar la comedia y el drama, y el suspenso, y es la figura central de la película, y después, bueno, el resto del elenco que la acompaña, están todos muy bien. La verdad que fue un trabajo interesante hecho en estas condiciones, además esto de rodar de noche, era todo, no, porque tenés que cambiar tu ciclo, tu rutina, empezar a dormir por las mañanas, te despertás a las 2 o 3 de la tarde. Es que sí, eso, te modifica todo. Todo. Te modifica todo. Alejandro, ¿y cómo sigue tu año? Bueno, ahora tengo una propuesta para hacer una serie biográfica en México, con Televisa, es una serie sobre la vida de Pedro Infante, un actor y cantante mexicano de la década de los 40, más o menos, 40, 50, que es un poco el Carlos Gardel mexicano, porque además de, bueno, él cantaba boleros y rancheras, pero murió en un accidente aéreo, igual que Gardel, y entonces es una figura mítica para ellos, y bueno, ha sido para mí, que es un compromiso muy grande, porque es un compromiso, además, justamente, para ellos es como, bueno, es carven. Viste que con eso ya lo simplificamos todo, así que, bueno, muchos éxitos, que sin duda los vas a tener, te agradecemos porque nos has acompañado, que nos has contado parte de los secretos de lo que se hace detrás de escena, y bueno, invitar nuevamente a que la gente vaya a ver Noche Americana. Pues sí, 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 y ustedes también. Sí, nosotros vamos a ir, por supuesto. Marina nos invitó al estreno y no hemos podido ir, pero vamos a ir a compartirla y a disfrutarla, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.